¡Viva palmas arriba! Si te vas, no vuelvas más Ya tendrás otro amor aquí en mis brazos Y me serás quien perderás Si te vas, que te vayas Si te vas, pues yo también Me cansé, te aguantar tus caprichos Me cansé, te sogarás Te vaya bien, donde quiera Te vaya bien, y que... Recuerda bien, todo amor que te regalas Olvídame, y que seas de mí Y arriba la cerveza ¡Eh! 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 La leyenda continúa Continúa. Si te vas, que te vaya bien. Si te vas, y yo también. Me cansé de aguantar mis caprichos. Me cansé de sogar. ¡No canta los bolivaristas! Si te vas, que te vas, y yo también. Se cuento a ti todo amor que te regalas Olvídame y que seas feliz Te daño a ti o te quiera que tú vayas Te daño a ti y que nada te haga falta Se cuento a ti todo amor que te regalas Olvídame y que seas feliz Te daño a ti o te quiera que tú vayas Olvídame y que seas feliz Te daño a ti o te quiera que tú vayas Olvídame y que seas feliz